Si realizaste una solicitud de información a una institución de la Ciudad de México y no estás conforme con la respuesta que recibiste, o bien se cumplió el plazo que tenían para contestarte y no lo hicieron, en este vídeo te enseñamos los pasos que debes seguir para presentar tu queja. Es muy fácil, acompáñanos. El procedimiento para presentar tu queja se llama recurso de revisión y de acuerdo con la legislación, los datos que debe contener son los siguientes. Nombre, sujeto obligado, lugar y medio para recibir notificaciones, los datos de la solicitud con la cual no estás de acuerdo, la fecha de la respuesta o la fecha en la que se cumplió el plazo para entregarla, las razones de tu inconformidad y la copia de la respuesta que se impugna. Para que seas atendido, es importante que sepas que el recurso de revisión debe presentarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de tu respuesta o al vencimiento del plazo. Ahora bien, ¿dónde puedes presentar tu recurso? Hay tres modalidades para hacerlo. Primero, en la unidad de transparencia de la institución que atendió tu solicitud de información o debió de haberlo hecho y no lo hizo. Se podrá presentar mediante un escrito o con un formato ya establecido por el personal de esa oficina, quien debe apoyarte para el correcto llenar. Una vez recibido, la unidad de transparencia debe enviar a más tardar al día siguiente el recurso de revisión al Info Ciudad de México. Dos, se puede presentar en el Info Ciudad de México. Como te comentamos antes, puede ser mediante un escrito o con el formato diseñado para ese fin, para que lo ingreses en la unidad de correspondencia. De igual forma, lo puedes presentar de manera remota al correo recurso de revisión arroba infocdmx.org.mx. Tercera forma, por la Plataforma Nacional de Transparencia. Cuando tu solicitud de información la hayas realizado por este medio, ingresa a la plataforma con tu nombre de usuario y contraseña, los mismos que ya utilizaste para presentar tu solicitud de información. Da clic en el ícono de solicitudes para consultar el listado de las solicitudes que hayas realizado. Puedes seleccionar el ámbito que deseas revisar, en nuestro caso es la Ciudad de México, y filtrar por folio por un periodo de tiempo o tipo de solicitud y dar clic en buscar. El formato de queja tiene los datos precargados de tu solicitud. Sin embargo, puedes cambiar alguno de ellos, como por ejemplo tu nombre o seudónimo, datos de tu representante legal y el medio para recibir notificaciones. Explica el motivo de tu queja y si lo consideras necesario, anexa los documentos que apoyen tu inconformidad. Debes asentar que leíste el aviso de privacidad. Así otorgas el consentimiento para que tus datos personales sean protegidos. Luego das clic en enviar. Listo, tu queja será analizada por el Info Ciudad de México para resolverla. Para darle seguimiento a la resolución, puedes consultar quejas de respuestas y aparecerá el listado con las diferentes inconformidades que has presentado. En caso de tener alguna notificación, aparecerá un botón de alerta en la columna de avisos. Al ingresar, puedes revisar el detalle de las notificaciones relativas a tu queja. Ahora ya sabes cómo presentar tu recurso de revisión. Recuerda que es tu derecho solicitar información pública. El Info Ciudad de México como órgano garante autónomo vigila que tu queja sea atendida correctamente por los sujetos obligados. Gracias.